Continuamos con la tercera de mis preguntas en el examen Y esta pregunta es una pregunta relacionada con relaciones, valga la redundancia Entonces tenemos aquí una serie de relaciones P, Q, R y S Estas relaciones están definidas en el asterisco Lo que quiere decir que los valores M y N que aparecen en cada una de las relaciones Tienen que ser números naturales superiores a cero Pueden ser 1, 2, 3, 4 ad infinitum Entonces, ¿qué se nos pide? Se nos pide que comprobemos cuáles de estas relaciones son relaciones de equivalencia Y se nos dan tres posibles respuestas Que la R y la S son relaciones de equivalencia La P y la Q son relaciones de equivalencia O ninguna de estas respuestas es del todo correcta Entonces, primero recordemos lo que es una relación Y lo que es una relación de equivalencia Entonces, una relación pone en común dos elementos N y M Formando un par Y cada uno de estos N y M Pueden estar sacados de diferentes conjuntos Hablamos de una relación de equivalencia Cuando estos pares N y M Extraídos, a lo mejor, de un conjunto En este caso, el conjunto del que se extraen Es N asterisco O sea, el conjunto que incluye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pues todos los pares que se extraen de este conjunto O uno de cada una de unas copias de este conjunto en asterisco Decimos, estos pares N y M Cumplen una relación de equivalencia Si presentan tres propiedades Se presentan tres propiedades Que son las siguientes Primero, propiedad reflexiva N tiene una relación con N Entonces, un número tiene una relación consigo misma Sea como sea la relación que vamos a definir La segunda propiedad es la simétrica Y quiere decir que si N tiene una relación con M Entonces, M tiene una relación con N O sea, le podemos dar la vuelta a los elementos Y la relación sigue en pie Y la tercera propiedad que tiene una relación de equivalencia O que debe tener una relación de equivalencia Es la transitiva O sea, si N tiene una relación con M Y M tiene una relación con Ñ Entonces, N tiene una relación con Ñ Entonces, el método para comprobar Si estas cuatro relaciones que se nos presentan Son o no relaciones de equivalencia Es ver si cumplen los tres requisitos Es decir, es cada una de estas relaciones Reflexiva Simétrica Y transitiva Y si falla en alguno de los aspectos Ya no tenemos que mirar más allá Ya habremos comprobado que la relación no es de equivalencia Entonces, vamos a empezar por la primera La primera nos dice que N tiene una relación Es la P Dice que N tiene una relación con M Si y solo si N es múltiplo de M Entonces, hagámonos una idea De qué pares de números N y M Cumplen esta relación Pues cualquiera donde el primero Es múltiplo del segundo ¿Y qué quiere decir que un número es múltiplo de otro? Entonces, si N es múltiplo de M Eso quiere decir que N es igual a M por K Donde K es también un número natural Por ejemplo, 4 tiene una relación con 2 ¿Por qué? Porque 4 es igual a 2 El número con el que tiene la relación Por algún otro número En este caso, 2 también O 6, por ejemplo Tiene una relación con 2 Porque 6 es igual a 2 El número con el que tiene la relación Por 3 ¿No? Entonces, vamos comprobando Si esta relación de múltiplos D Que tiene pares como 4, 2 6, 3 10, 2 1,000, 5 Y así sucesivamente Vamos a comprobar si cumple los tres requisitos En primer lugar, es reflexiva Entonces, sí Vemos que es reflexiva Porque cualquier número Tiene Cualquier número es múltiplo de sí mismo O sea Si tenemos un número M Y queremos saber Si tiene una relación de equivalencia consigo mismo Donde la regla es que El primero es múltiplo del segundo Sabemos que El primero M Es igual Al segundo M Multiplicado Por 1 Entonces, sí El primer requisito Se cumple ¿No? O sea 4 tiene una relación de equivalencia con 4 Porque 4 Es 4 por 1 Igual a 4 ¿No? Entonces, hemos comprobado Que Esta relación Es Reflexiva Entonces, vamos a comprobar ahora Más cosas Vamos a comprobar Si es simétrica Y aquí, ya os lo adelanto Comprobamos que No lo es Algo que Quizás ya Podíais Intuir Porque en los pares que hemos dado De De múltiplos El primer número siempre es más grande O igual que el segundo Pero Si el primero es más pequeño No va a ser múltiplo del segundo Si estamos hablando de los números naturales Excluyendo al cero Entonces Comprobamos la propiedad simétrica Por ejemplo Solo necesitamos encontrar un contraejemplo Para ver que no es simétrica Entonces, por ejemplo 4 R 2 Entonces 4 tiene una relación con 2 Porque como hemos dicho 4 Va a ser igual Al primero Perdón Va a ser igual al segundo Multiplicado por un cierto otro número Que en este caso es 2 también ¿No? O sea 4 es igual al segundo 2 Multiplicado por otro número 2 2 por 2 4 Pero si le damos la vuelta a esto Y tenemos 2 Relación Con 4 Porque si es simétrica Esto se tiene que cumplir Vemos que no se cumple Porque para que se cumpla 2 Tiene que ser igual A 4 Por un cierto número Que tiene que ser Un número natural Y si resolvemos esta ecuación Nos sale que K es igual a 2 sobre 4 Que es un medio Un medio no es un número natural Entonces No Hemos visto Que No Se mantiene La propiedad Simétrica Para P Entonces P No es una relación De equivalencia Ya automáticamente Sabríamos que la respuesta B Es una respuesta Falsa Entonces Continuamos Ahora Con El siguiente Y No podemos eliminar Aquí Esto Rápidamente He Dado un minuto Estoy intentando Pero No Vale Uno de los problemas De esta plataforma Es que no te deja Eliminar Rápidamente Elementos Pienso No Efectivamente Hay que Borrarlos A mano Bien Hemos comprobado Que la primera P No es una relación De equivalencia Entonces ya podríamos En el contexto Del examen Ya podríamos Haber saltado Directamente A R Y a S Porque ya sabemos Que B No es cierto Pero en este contexto Si nos vamos a parar Un poco Y vamos a intentar Explicar Por qué No es cierta Tampoco La segunda relación Q Entonces Vamos allá Entonces la segunda Q nos dice Que N Tiene una relación Con M Si existe un K Que sea número natural Tal que N Es igual a M Más 2K Más 1 Entonces Por ejemplo Podemos ir pensando En En Qué relaciones De nuevo En algunos casos Cuando Cuando se te presenta La fórmula De una relación De equivalencia Puedes empezar Pensando pares Que lo cumplen ¿No? Pero en este caso Ya os digo Si os fijáis un poco Y reflexionáis un poco Ya veis que no existe Ningún par Que lo cumpla ¿No? Porque lo que nos está diciendo Esto Es que N Es igual a Otro número cualquiera Que puede ser el mismo N Más 1 Más 2K Entonces Como K Tiene que ser Un número mayor que 0 La parte de la derecha De esta ecuación M Más 2K Más 1 Siempre va a ser Sea cual sea el valor de M Siempre va a ser mayor que N Entonces Esto lo podemos ver Ya comprobando Como esta Esta relación Falla La primera de las propiedades La propiedad reflexiva Que es la propiedad más favorable Para cumplirla Entonces Digamos que N y M Son iguales Entonces Esta ecuación Nos queda Con Nos queda de esta forma Nos queda M Es igual A M Más 2K Más 1 Y ya Y ya Nos salta Nos salta a la vista Que esto No tiene ningún sentido Si estamos hablando De números naturales O sea Un número No es igual A sí mismo Más 3 Y como decíamos Este es el escenario Más optimista Porque Porque si probamos Si probamos Si probamos ya con números Donde M Es diferente de N Ya podemos comprobar Que esto va a seguir Fallando O esto va a seguir No siendo así Porque M Y N Y K Tienen que ser números Positivos O sea Son Mayores que 1 Y entonces El bloque de la derecha Siempre va a ser mayor Que el bloque De la izquierda Bueno estoy pensando Siempre no necesariamente Si se coge Un Si se coge Un N muy grande Y un M muy pequeño Y un K pequeño No necesariamente Pero de todos modos Ya hemos visto Que la propiedad reflexiva No se cumple O sea Si cogemos el mismo número No se cumple Entonces Si va a haber Algunos pares Que cumplan esta relación Pero Desde luego La reflexividad No se cumple Entonces Ya no hay nada más Que mirar Ya sabemos Que esta Relación Q No es Una relación De equivalencia Vale Entonces ahora Pasamos a La tercera De las proposiciones Vamos a pasar A R Entonces ¿Qué nos dice R? Aquí creo que en el examen Empecé por S Porque es más fácil Pero bueno Vamos a empezar por R Porque Estamos siguiendo el orden Entonces ahora Como ya hemos dicho Como hemos visto Que P y Q Son falsas Sabemos que B No es la respuesta Correcta En todo caso Entonces O la respuesta es A O la respuesta es C Para que sea A Tendríamos que comprobar R y S Y ver que las dos Son relaciones de equivalencia Entonces vamos con R R nos dice que N Tiene una relación con M Si y solo si N al cubo Más 3NM cuadrado Es igual a M al cubo Más 3MN cuadrado Entonces Si os dais cuenta Lo que está pasando En esta relación de equivalencia Es que la parte de la izquierda Y la de la derecha Son iguales Pero cambiando la variable O sea En la parte de la izquierda Elevamos N al cubo Y multiplicamos N Por la segunda parte Y eso es lo que hacemos En la segunda parte Con M Elevamos M al cubo Y multiplicamos M Por el segundo componente O sea Cambiamos el orden De los elementos Entonces Si le empezáis a dar Un poco de vueltas Mentales a esto Os daréis cuenta De que Básicamente Los únicos pares N y M Que pueden cumplir esto Son los pares Donde N es igual a M Pero vamos a demostrarlo ¿No? Entonces Vamos a suponer Que M Es distinto De N O sea Vamos a asumir Que N Es distinto De M Entonces hay dos posibilidades Que es O N Es menor Que M O M Es Menor Que N Efectos prácticos Cualquiera de las dos posibilidades Nos da igual ¿No? Vamos a Porque Por un modo o un otro Llegamos a la misma situación ¿No? Vamos a asumir Que E Vamos a asumir esta Vamos a asumir Que M Es mayor que N Y vamos a asumir Podríamos asumir Que M Que es mayor que N Es igual A N Podríamos llamarle Más A Más cualquier número entero Pero en afán De sencillez Vamos a decir Que es igual a 1 Pero da igual Este 1 Se podría sustituir Por una Por cualquier Otro número O por una expresión algebraica Como A o B Que representase cualquier número Entonces ¿Qué pasa si entramos en la ecuación Y sustituimos En los dos lados En todos los sitios Donde tenemos M N más 1? Pues nos queda En el lado izquierdo N más 1 al cubo N más 1 al cubo N más 1 al cubo Es igual Perdón Más 3 N más 1 al cubo N más 1 al cubo N más 1 al cubo En la primera parte En la primera parte Es N al cubo Entonces ya no tengo que hacer nada Porque sustituyo los M Donde tengo un M Donde tengo un M Meto un N más 1 En cualquier lado Entonces tenemos N al cubo En la primera parte Más 3N Por N más 1 al cuadrado Y esto es igual Vamos a la segunda parte M al cubo Aquí es donde sustituyo el M Por el N más 1 Al cubo N más 1 al cubo Más 3 Por N más 1 Por N al cuadrado Entonces esto Hay que resolverlo algebraicamente Es un poquito latoso Entonces Te sale N al cubo Más El cuadrado de N más 1 Es N al cuadrado Más 2N más 1 Y eso lo tenemos que multiplicar Por 3N ¿No? Entonces esto Como veis El cuadrado del primero Ya sabéis Esta es la fórmula básica Que ya se ve En secundaria El cuadrado del primero Más doble del primero Por el segundo Más El cuadrado del segundo Y esto lo multiplicamos por 3N Entonces nos sale 3N cubo Más 6N cuadrado Esto lo simplificamos Y podemos sumar este N cubo Y este N cubo Y nos sale 4N Entonces la parte de la izquierda De la ecuación Nos queda Como 4N al cubo Más 6N cuadrado Más 3N ¿No? Eso es lo que da La parte de la izquierda De la ecuación Y entonces Ahora Vamos a calcular Que nos da La otra parte De la ecuación La parte De la Derecha Entonces Tenemos N más 1 al cubo Entonces esto Aplicando el binomio De Newton Ya sabéis que esto es El cubo del primero Más 3 veces El primero al cuadrado Y el segundo A la primera potencia Como es 1 No es nada Más 3 veces El primero A la primera potencia Y el segundo Que es 1 Al cuadrado Multiplicado Más Cubo del segundo Que es 1 Y ahora Esto es Más 3N cuadrado Por N más 1 ¿No? Esto es bastante fácil 3N cuadrado Por N Es 3N Cubo Y 3N cuadrado Por 1 Es 3N cuadrado Entonces Juntamos Los afines Este N al cubo Se suma con este 3N al cubo Y nos da 4N al cubo Este 3N cuadrado Se suma con este 3N cuadrado Y nos da 6N cuadrado El 3N está suelto Y el 1 está suelto Entonces Con esto ¿Qué hemos demostrado? Estas dos ecuaciones Tienen que ser iguales Pero no son iguales Difieren en el 1 Precisamente De aquí Cuando dijimos que M Era igual a N más 1 Y si en vez de 1 Tuviésemos A Tendríamos aquí 4N cubo Más 6N cuadrado Más 3N Más A O si fuese un número negativo Más menos A Da igual Está claro que Van a ser Diferentes ¿No? Van a ser diferentes Entonces Todo este rodeo ¿Para qué nos ha servido? Todo este rodeo Nos ha servido Para Demostrar Que Los únicos Pares N y M Que pueden cumplir Esta ecuación Son los pares Donde N es Igual a M Entonces Vamos a Continuar Explicando esto En otra Pantalla Muy bien Entonces Hemos visto Que la Relación de equivalencia R Solo se cumple Si M Es Igual A N Entonces Todos los pares En N asterisco Que la cumplen Van a ser los pares 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 Y así Ad infinitum Entonces nos preguntamos De este modo La relación Que se nos explica Es o no es Una relación de equivalencia Recordad Una relación de equivalencia Tiene que ser Reflexiva Simétrica Y transitiva Entonces Es reflexiva Obviamente ¿No? Porque Solo se cumple Ya hemos dicho Cuando M es igual a M Entonces Si Si N es igual a M Es evidente Que los dos lados De esta ecuación Son iguales Es M al cubo Más 3M al cubo Es igual a M al cubo Más 3M al cubo Entonces Si Es reflexiva Es simétrica Pues evidentemente Es trivial Ver que es simétrica ¿No? Porque M igual a M Si le damos la vuelta Es M igual a M Entonces Si También es simétrica ¿No? Que podemos darle la vuelta Con total impunidad Y es transitiva Pues también es trivialmente cierto Porque si Dos pares M M Donde M es el mismo número Si estos dos pares Cumplen la relación M tiene una relación con M Este M Tiene otra relación Con otro M Entonces este M Tiene relación Con el tercer M Es obvio ¿No? Hemos dicho ya que el número Tiene una relación consigo misma Entonces Aquí si hemos visto Que la R Si es una relación de equivalencia La P No lo era Y la Q Tampoco lo era Entonces R si lo es Nos queda S ¿No? Y la S es bastante sencilla Porque la S es Igualita que la R De hecho es un poco más sencilla ¿No? La S nos dice N tiene una relación De equivalencia con M Si y solo si N a la cuarta Es igual a M a la cuarta Entonces de nuevo No requiere mucho Rascarse la cabeza El ver que N a la cuarta Solo puede ser igual A M a la cuarta Cuando N y M Son iguales Por el mismo método Que hemos empleado En el caso anterior Para demostrar Que si N y M No son iguales Si uno de los dos Es mayor o menor Que el otro Por cualquier cantidad Hacemos la sustitución Hacemos el desarrollo Algebraico Y nos va a salir Que uno de los lados Es mayor o menor Que el otro Por esa misma cantidad Diferente En la que N Es diferente de M O M es diferente de N Es el mismo método Entonces Esta relación Solo se cumple Igual que en R Cuando N es igual a M Entonces Si M Si los dos elementos Son iguales O sea Estamos hablando De los pares 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 De nuevo Podemos ver La reflexividad Se cumple de modo automático Un número Es igual A la cuarta Es igual A ese número A la cuarta Recuerda Estamos hablando De N asterisco Pero bueno Esto también valdría Para los números enteros Porque elevado a la cuarta Todos se transformarían En números enteros positivos Entonces N a la cuarta Es igual a N a la cuarta De nuevo Simétrica Les podemos dar la vuelta Al mismo número O sea N a la cuarta Es igual a N a la cuarta Cogemos el segundo N Y lo ponemos al principio Y viceversa Y tenemos El mismo número Y la relación se mantiene Igualmente pasa con la transitividad Entonces Esto es verdadero también Entonces R y S son verdaderas R y S Cumplen la relación de equivalencia Por lo tanto A En mi examen Es la respuesta correcta Única y exclusivamente Son relaciones de equivalencia La R y la S La P y la Q no Y la respuesta C Pues no es relevante Nos vemos en el próximo video Gracias.